Las visitas del Señor de la Misericordia Exposición interactiva En este trabajo buscamos mostrar parte de la riqueza histórica y cultural de un grupo de pueblos, barrios y colonias que participan en las visitas del Señor de la Misericordia. Dedicamos esta exposición a todas las personas que no pudieron acompañar a la milagrosa imagen debido a que, por la contingencia sanitaria, las visitas 2020 fueron canceladas. La Comisión de Festejos del Pueblo de los Reyes AC es responsable de todas las celebraciones y recorridos que realiza el Señor de la Misericordia. Sus integrantes se reúnen en un predio que es conocido como La Fortaleza y querían tener en este lugar una imagen del Señor. En el año 2010 le solicitaron una fotografía del Señor de la Misericordia al historiador Leonardo Vega, quien junto con la antropóloga Laura Corona habían estudiado las visitas del Señor de la Misericordia desde el año 2000. La impresión mide 69 por 103 centímetros y se colocó en la fortaleza el 21 de mayo de 2011. Cada año el Señor de la Misericordia recorre pueblos, barrios y colonias que se encuentran en lo que fue la jurisdicción de Coyoacán de la Nueva España y que ahora se ubican en las alcaldías de Coyoacán Benito Juárez y Álvaro Obregón. En cada lugar el Señor pasa entre una y dos semanas, después de las cuales se traslada al siguiente punto en un día domingo. En el año 2007 el Señor de la Misericordia salió de su templo el 27 de mayo rumbo al pueblo de San Sebastián Joco en la delegación Benito Juárez y lo llevaron en un anda de flores. En todos sus recorridos están presentes integrantes de la comisión de festejos para asegurarse del adecuado cuidado de la imagen. El primer lugar visitado durante los recorridos es el pueblo de San Sebastián Joco en la alcaldía Benito Juárez. En el año 2007 el Señor estuvo en el pueblo de Joco del 27 de mayo al 3 de junio cuando salió rumbo al pueblo de San Sebastián Aixotla en la delegación Álvaro Obregón. Ese día se tomó esta fotografía. El señor Armando Chávez, uno de los mayordomos que ha participado durante más años, nos habló el 21 de junio del año 2000 sobre una situación que se ha agudizado con el tiempo. Por lo difícil de la situación económica, cada vez se gasta más y cada vez es más difícil recaudar fondos. Además de que las personas de los edificios no participan y encima se quejan del ruido de los cohetes y del cierre de las calles. En el pueblo de San Sebastián Achotla, alcaldía Álvaro Obregón, la visita es organizada por una comisión dirigida durante muchos años por el señor Juan Ramírez Chávez. En esta foto que compartimos del 10 de junio de 2007, podemos encontrarlo en el extremo derecho. A partir de sus investigaciones sobre el señor de la misericordia, tres jóvenes, dos de ellos originarios de San Sebastián Achotla, publicaron en el año 2009 el libro El andar del chaparrito, recorrido del señor de la misericordia. En este título, sus autores, Ricardo Enrique Ramírez, Leonardo Bastida Aguilar y Miguel Ángel Alemán Torres, retoman una de las formas cariñosas de referirse al señor El Chaparrito. En el barrio de San Francisco, alcaldía Coyoacán, la visita y la fiesta patronal eran organizadas por una comisión dirigida por el señor Pilar Francisco Mejía Galán, quien consideraba que el cargo era una responsabilidad y a la vez una iniciativa propia para no dejar morir esa tradición. Al morir el señor Pilar, su hijo el señor Víctor Hugo Mejía Alba tomó el cargo. La foto que presentamos es del 17 de junio del 2007, cuando el señor de la misericordia concluyó su visita a este barrio y se dirigió al barrio del niño Jesús. Cargando el anda al frente del lado izquierdo, se aprecia al señor Víctor Hugo Mejía Alba. El señor de la misericordia pasa una semana en el barrio del niño Jesús, alcaldía Coyoacán. En este barrio, la visita es organizada por una comisión. Los vecinos, además de dar cuotas semanales, apoyan a la comisión con platillos que se ofrecen en el atrio del templo después de la misa de bienvenida del señor. En las colectas participan también algunas personas de los fraccionamientos, a diferencia de lo que pasa en otros lugares visitados. Una vez concluida la visita a este barrio, el señor de la misericordia se dirige al pueblo de la Candelaria para su primera visita. En la foto que mostramos aquí, se ve su llegada el 24 de junio del 2007. En el anda lo acompaña el niño Jesús. El pueblo de la Candelaria recibe dos visitas. La primera está a cargo de la mayordomía de San Juan, por eso debe coincidir con su celebración el 24 de junio. La foto que presentamos fue el domingo 1 de julio. Se puede ver a dos niños que acompañan al señor. Los maestros artesanos preparan las andas siguiendo un modelo o escena acordada con los mayordomos. En esta fotografía podemos ver al señor de la misericordia en el pueblo de San Pablo Tepetlapa antes de salir rumbo al barrio de San Lucas, el 8 de julio de 2007. Gracias a la intervención de los mayordomos del pueblo de la Candelaria, después de 40 años de ausencia, el señor de la misericordia volvió a visitar los pueblos de Santa Úrsula a partir del 2001 y de San Pablo Tepetlapa a partir del 2002. Esta foto es del 22 de julio de 2007, día en que el señor de la misericordia salió del barrio de San Lucas rumbo al pueblo de Santa Úrsula, Acuapa. En este barrio se organizan las fiestas y celebraciones a través de comisiones. El señor Fernando Rojas, la señora Gloria Rojas y su hija Verónica Rojas, Alonso, se encargaron de la visita del señor de la misericordia desde 1991. Las familias agradecidas con el señor han sufragado los gastos de comparsas de chinelos durante algunos años como sucedió en el 2007. En el pueblo de Santa Úrsula, Acuapa, desde su reincorporación al recorrido en el año 2001, la organización de la visita la dirige el señor Joaquín Chaparro. En este pueblo existen distintos grupos que se encargan de comisiones. Mientras que los vecinos aportan una cuota semanal, adornan sus calles y ofrecen agua, alimentos y recuerdos en las distintas paradas que se hacen durante los recorridos en el pueblo. Además, se preparan andas para darle la bienvenida, para hacer un recorrido por el pueblo el domingo entre la primera y la segunda semana de la visita y otra más para llevarlo al siguiente lugar por visitar. En esta foto del 5 de agosto de 2007 se muestra parte del recorrido rumbo a la colonia Ajusco. Destaca la banda de guerra que por parte de esta colonia recibe al señor. Es importante mencionar que en los programas de las visitas la colonia Ajusco aparece con el nombre de su santo patrono, el señor de los milagros. El 12 de agosto de 2007 llegó el señor de la misericordia a la parroquia de los santos fundadores en la colonia Santo Domingo. Cada año se busca que la visita coincida con la fiesta patronal dedicada a Santo Domingo de Guzmán. En esta foto podemos ver en el templete que se instaló para celebrar la misa en el atrio las imágenes de los santos patrones acompañando al señor de la misericordia. También aparecen integrantes de un grupo de concheros que realizaron una ceremonia antes de la misa de bienvenida. Algo que caracteriza desde hace tiempo los festejos en este lugar es la presencia de la danza chichimeca y de los caballitos que dirige y enseña el señor Nieves Herrera. Después de su estancia en la colonia Santo Domingo, el señor de la misericordia se dirige al pueblo de la Candelaria para su segunda visita a este pueblo. En el año 2007, esto fue el domingo 19 de agosto. Desde hace años, los mayordomos de la segunda visita del señor de la misericordia al pueblo de la Candelaria han buscado que su llegada sea cada vez más vistosa y significativa, por lo que se esmeran en la preparación de andas y portadas para esta ocasión. Además, colocan cortinas de tule en varias calles, como recuerdo de la leyenda del señor de la misericordia que dice que la imagen fue encontrada en un tular. La segunda visita del señor de la misericordia al pueblo de la Candelaria requiere mucho trabajo para confeccionar las andas tanto del señor como de la Virgen de la Candelaria, San Miguel Arcángel y otras imágenes de esta parroquia que acompañan al señor, además de las portadas de la fachada y del atrio. Esta fotografía es del 2 de septiembre de 2007 durante la despedida del señor de la misericordia. Le acompañan la Virgen de la Candelaria y dos imágenes de San Miguel Arcángel, además del niño de Belén de Xochimilco, que desde hace años acude como invitado. El tapete de acerrín del atrio es el de mayores proporciones. Lo colocan los vecinos que se organizan con el objetivo de, en lo posible, cubrir todo el camino desde el templo hasta el cruce de la calle Emiliano Zapata con la avenida Pacífico. Los trabajos inician en la noche previa a la entrega. Personas del pueblo de la Candelaria nos comentaron que la inspiración para colocar tapetes de acerrín durante el recorrido del señor de la misericordia proviene de los tapetes de Guamantla Tlaxcala. El perímetro y algunas figuras se pintan en el suelo con gis y luego se cubren con el acerrín. Generalmente se dejan pasos sin acerrín para permitir el tránsito de las personas durante la procesión. Los diseños se pueden lograr con plantilla o a mano alzada. En esta foto del 4 de septiembre de 2011 se observa uno de los tapetes que se colocaron sobre la calle Emiliano Zapata. A los lados las personas esperan el paso del señor de la misericordia. Después de que pasan las andas con las imágenes muchas personas recogen un poco de acerrín para guardarlo como recuerdo. Terminada la fiesta los vecinos barren y recogen lo que haya quedado. En los recorridos que realiza el señor de la misericordia para ir de una visita a otra participan dos grupos. El que entrega y el que recibe. El lugar específico en el que se realiza el cambio se llama encuentro. El último encuentro se realiza el primer domingo de septiembre cuando el pueblo de la Candelaria entrega al pueblo de los reyes al señor para que regrese a su templo. Los tapetes más elaborados y de mayores dimensiones se preparan para la entrega y recibimiento y de un lado los ponen los vecinos del pueblo de la Candelaria y del otro los del pueblo de los reyes. También en este lugar se coloca una portada. En esta fotografía del 6 de septiembre de 2009 vemos uno de estos tapetes y a las personas que en las orillas esperan el paso del señor. En el lugar del encuentro se realiza la ceremonia de entrega y recibimiento del señor de la misericordia. La mayordomía de la segunda visita en la Candelaria agradece la visita y entrega sin novedad a la imagen mediante un discurso que durante años ha pronunciado el señor Juan de Dios Ramírez. Reciben y agradecen el cuidado de la imagen los representantes de la comisión de festejos del pueblo de los reyes asociación civil con otro discurso en el que también se agradece a todos los pueblos barrios y colonias visitados ese año. En el lugar están presentes las imágenes y personas de todos ellos. Mientras todo esto transcurre, el señor y las imágenes de la Virgen de la Candelaria y San Miguel Arcángel se encuentran sobre uno de los tapetes de acerrín colocados en una mesa de madera cada uno. Detrás de ellos está el niño de Belén que todo el tiempo se mantiene en brazos y bajo su sombrilla. Esta fotografía muestra este importante momento que en el año 2011 se dio al mediodía del domingo 4 de septiembre. Más atrás se ven otras imágenes y los estandartes de los dos pueblos. Después de los discursos de entrega-recibimiento, las imágenes son trasladadas a las andas en las que llegarán al pueblo de los reyes. Esto transcurre entre los cientos de personas que se reúnen en el lugar. Los integrantes de las comisiones y mayordomías de los lugares visitados en sus recorridos y particularmente este día se identifican por su ropa. En esta fotografía del 4 de septiembre de 2011 se observa alrededor del señor a un grupo de hombres con camisas blancas. Son los integrantes de la comisión de festejos. Sobre el anda esperan a la imagen un grupo de niños ataviados de acuerdo al diseño. Y sus familias deben ofrecer la comida para alguno de los grupos de los pueblos, barrios y colonias invitados. En esta fotografía del 2 de septiembre del 2007 puede verse al señor de la misericordia con un traje que le fue obsequiado en el pueblo de la Candelaria. De acuerdo a sus posibilidades, en cada visita los vecinos del lugar pueden donarle un traje. También en la foto se aprecia parte de la peana que es la base de madera con adornos dorados y querubines sobre la que descansa la imagen. Al señor de la misericordia también se le llama el rey de Coyoacán. Es una imagen muy milagrosa que actualmente recibe muchas solicitudes relacionadas con la salud y que ayuda a bien morir. Para llegar al atrio de la parroquia del pueblo de los reyes, las andas con el señor y con los santos patronos de los lugares visitados recorren varias calles con cientos de personas. Hay además puestos y juegos de feria. Las andas se quedan en la plazuela y solo ingresan al atrio las imágenes invitadas. Al final pasa el señor de la misericordia. Para esta ocasión se coloca un tapete de acerrín en el atrio. A los lados las personas esperan y reciben con alegría a las imágenes invitadas. En esta foto del domingo 2 de septiembre de 2007 se puede ver el anda con la que el pueblo de los reyes recibió al señor de la misericordia. Estas andas pesan varias toneladas y deben ser cargadas por numerosos hombres que se van turnando. Cargar al anda del señor es una oportunidad para solicitar o agradecer favores y las personas valoran mucho poder participar en este trabajo. A partir del año 2001 se ha realizado la octava del recibimiento como una forma de agradecer a todas las personas del pueblo de los reyes que apoyaron en los trabajos para la celebración. La octava se realiza el segundo domingo de septiembre y entonces el señor de la misericordia recorre las calles de su pueblo acompañado del divino pastor y de la demandita del señor. Esta es a decir de los vecinos una fiesta para ellos en la que ya no tienen la presión de la gran celebración del domingo anterior y en la que pueden disfrutar de la cercanía con el señor de la misericordia. Agradecemos a todas las personas que visiten esta exposición, esperamos les haya gustado, en especial a las personas de los pueblos, barrios y colonias que participan en el recorrido. También deseamos que les haya permitido recordar las visitas de años anteriores, precisamente en este año 2020 en el que por la contingencia sanitaria se tuvieron que suspender las visitas y la octava. Es esto solo una pequeña muestra de la gran riqueza histórica y cultural de estos pueblos, barrios y colonias que durante años se han unido gracias al señor de la misericordia. Gracias. ¡Gracias. 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 ¡Abran la valla aquí, abran la valla aquí! ¡Abran la valla aquí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!